Bueno, en casi todos los videos que subo con mi PC, ustedes me preguntan ¿Por qué no le pones un i3? ¿Qué carajo haces con eso? ¿Por qué no le pones un i3? ¿Un i5? Flaco, ponelo un i3 El caso es que yo nunca puse un i3 en la PC El por qué lo van a saber hoy Bienvenidos al canal, yo soy Lowe Y hoy, Storytakes Para comenzar, yo siempre tuve la idea de ponerle un i3 a la PC De hecho, me puse a buscar cosas en Mercado Libre y todo eso Para ver si podía comprar mi puto i3 Y conseguí una publicación La publicación esta, la publicación esta era buena dentro de todo Era una placa 11.55 o para procesadores de segunda y tercera generación Resulta que estos andaban por un precio entre 3.000 y 4.000 pesos uruguayos Esta publicación era una de esas Era una de las más baratas porque era la que traía menos cosas Traía procesador, placa madre y más nada Las fotos eran de la placa madre con una tarjeta de vida Estaba puesta en una PC La desarmaban y te la vendían Pues miras las fotos, la tienen ahí El caso es que la con fuera de Mercado Libre ¿Por qué? Porque no aceptaba mal Supuestamente, donde él vivía, no había para aceptar Mercado Pago Ese fue mi primer error El caso que fui, lo pagué Esa plata la había sacado de mi cumpleaños y de Navidad Súper bien Eran 3.000 pesos que yo tenía ahorrados Los compré El caso es que yo nunca la había escuchado a la voz Y nunca en la puta vida había visto la foto de perfil de Whatsapp Nunca Yo lo intentaba llamar para ver si me iba a mandar un video o algo de eso Siquiera me contestaba Me decía que el celular estaba roto Que no podía recibir llamadas Y todo muy bien El caso Me llega un paquete Me llega a casa, lo más bien Lo abro Había una placa madre Un procesador Había un puto Coreo Squad Un Coreo Squad Q7200 Si no me equivoco Una placa G31 Lo mismo que yo tenía en mi PC Agarré Le escribí Y le dije Che, me mandaste algo equivocado Me cago Ya me estafó Me contesta Me contestó Y en ese momento fue como que Chabón Tengo feo en la humanidad todavía Y me dijo Uh, no, no te lo mandé yo, capo ¿Cómo que no me lo mandaste vos? No, no, no Te lo mandó mi cuñado o algo así Un familiar era Él está trabajando conmigo Él te lo mandó Capaz que te lo mandó Porque yo tengo dos combos Que no sé qué Que no sé cuánto Que esto, que esto, otro Simplemente le dije Bueno, mañana agarro Y mañana mismo voy a A mandarte esa placa madre O sea, lo mandé en otra caja Lo agarré, lo metí Y lo encerré Y listo, porque había venido Tipo una bolsa de papel Con una caja Agarré Y al poco tiempo Me llega el segundo envío Ese envío no me llegó a mi casa Sino que me llegó a otra ciudad Acá en mi ciudad No hay agencias de envío Tengo que ir a otra ciudad A hacer el envío Y si me mandan algo a esa agencia Yo tengo que ir a la otra ciudad A buscar el envío Acá no hay Cuando miro Era exactamente La misma caja que le mandé La misma puta caja Dije, bueno Me mandó lo mismo exactamente Igual Pero no Abro En el medio del Omniu Agarro la caja Digo, a ver qué verga Me mandó este men Abro Y veo dos cosas Una tarjeta gráfica Y dije Verga, ¿una gráfica? Y dije La tarjeta gráfica de la foto Era la misma ¿Qué tarjeta gráfica? Me llegó esta tarjeta gráfica GTX 460 En la foto estaba así Dije, bueno Es la tarjeta gráfica Es La placa madre El caso No vine derecho a mi casa Fui a la casa de una amiga antes Allí agarré y lo abrí Cuando abro la placa madre No era la placa ¿Qué placa madre era? Adivinen Biostar G41M La misma que tiene mi PC ahora mismo Con un Corel Duo E7200 Me cago por segunda vez El caso Que agarro Le escribo de nuevo Sin esperar respuestas Obviamente Era las 10 de la mañana Me respondió recién a las 8 de la noche Perdona que no te puede contestar Estaba trabajando De nuevo Esta vez no te mandé yo el envío Esta vez El envío te lo hizo mi suegro Que agarro y le digo Bueno, yo no puedo seguir pagando envíos Porque cada vez que Cada envío que hacía Ya iban 4 envíos Vamos y nos encontramos en un lugar Donde haya gente Un lugar muy bueno para encontrarse Tres cruces Este lugar es un shopping Centro comercial Y a su vez también También terminal de ovni Un lugar perfecto para encontrarte con gente Porque está siempre en continuo movimiento Gente que se va de viaje Gente que esto Siempre Hay gente ahí Esto fue a comienzo de año Estoy diciendo 5 de enero 6 de enero Después de toda una mañana Caminando El encuentro era Las 2 de la tarde Fui ahí Con mi hermana Obviamente no iba a ir yo solo Y estuve esperándolo ahí Se hicieron las 1 y media Se hicieron las 2 Y me fijo Whatsapp El tipo No se había conectado Desde la mañana Me aparecía la conexión Pero no me aparecía la foto Se hicieron las 2 y media 3 3 y media Llamaba Y no contestaba Llamaba por línea Y saltaba correo de voz directamente Si lo llamo ahora mismo Yo creo que me salta igual Eso es lo que pasa cuando llamás Siempre pasa igual No es que no me conteste Porque conoce el número Porque cambié el número hace poco Nunca había contestado Ni llamadas de línea Ni llamadas comunes Y ustedes dirán ¿No te aparece el lugar donde vive? Si El tema de esto Es que vive en un barrio Super peligroso Vas ahí Y te cajan un cuchillazo Un chabón Pero no me vi por vencido Compré una segunda placa De hecho Esta vez me aseguré Por comprarla en Mercado Pago Me enviaron la placa madre Me llevo a mi casa Y la abro Era la placa madre Esta vez me había valido 1800 pesos Ahora el procesador Eh, ahí está Resulta que cuando abro El procesador No era el que habíamos acordado El procesador era Un Pentium G620 Pero bueno Ya tenía un paso Me había ahorrado 1000 pesos Así que Con esos 1000 pesos Compraba el procesador Por cierto A todo esto habían subido Los precios Entonces la placa madre Era una puta ganga Justo ahora te larga a llover La concha de tu madre Me pongo a grabar ahora Y te larga a llover Mañana hablamos Y nos cagamos a trompas Ají Conecto todo en mi PC Eh, existía este gabinete Y prendo la PC Dio video Intenté jugar Minecraft Sin gráficos integrados No pude Porque los gráficos integrados Son muy pobres obviamente Y dije Ahora sí Voy a instalar la tarjeta gráfica Conecto la tarjeta gráfica Y ahí está el problema Hay un problema de BIOS Es muy vieja Dije Algún día me voy a comprar Una gráfica mejor Pero hasta ahora Sigo con la GTA 730 Así que No he podido Y ustedes dicen ¿Por qué verga no la mandas A actualizar la BIOS? La mandé Esta es la placa madre Gigabyte GA-H61MS1 El caso es que Le mandé a actualizar la BIOS Y... Mejoró Porque le pusieron la BIOS Más reciente Directamente no pasa Al logo del fabricante Le das al teclado Y directamente No inicia No va ni hacia adelante Ni hacia atrás Apagás Y apaga Lo único que hace Así que bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Dejen su like Pónganse las pilas Y regálenme una suscripción Para mi cumpleaños Yo soy el Noob Y nos vemos En un próximo video Chau ¡Gracias!